Muy bien, comenzamos con las preguntas y empieza con sexto. ¿Cómo se distingue la dama? Rápido, rápido, ¿cómo se distingue la dama? No te explico. Cuatro. No puedo confundir. A ver, ¿cómo se distingue la dama? Sexto. Muy bien, ya. No, no vamos, no, seguimos con quinto. ¿Cómo se distingue la dama? Por los tres picos. Por los tres picos. Pasamos a cuarto. ¿Cómo se distingue el rey? Con la cruz. Con la cruz. ¿Cómo se, en tercero? No vino. Segundo. ¿Quién es segundo? Levanta la mano, segundo. ¿Cómo se distingue el alfín? Con un pico. Con un pico, perfecto. El primero. ¿Cómo se distingue el peor? Peor. 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 Perfecto. Volvemos con sexto, eh. A ver, ¿a quién le decimos solamente jaque? Mate. Mate. Sí. Al rey, perfecto. A ver, quinto. ¿Cómo se sabe a... Jaque mate, ¿qué quiere decir? Quiere decir... Jaque mate, ¿qué quiere decir? Que ya no se pueda mover. ¿Qué quiere decir? Que ya no se pueda mover. ¡Que ya ganó! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien. Entonces, si ahí van dos que levantaron las manos primero, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos preguntar? La dama y la torre, ¿cómo caminan? ¡Perfecto! ¡Andale hacia la izquierda y a la otro! ¡Perfecto! Muy bien, ahora díganme, ¿el rey puede sacar del juego? ¡Sí! 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 A ver, ahora vamos para acá con primero. ¿El rey puede sacar del juego? ¡Sí! ¡Perfecto! Y luego díganme ¿A quién, a quién, a quién nomás le dicen jaque mate? ¡A el rey! ¡A el rey, al rey! Y luego El tablero tiene 32 piezas ¿Cuántas son de un color y cuántas son de otro? ¡Lanta! ¡Sí! ¡Lanta! ¡16! ¡Perfecto! ¡Seguimos, seguimos! ¿Quién empieza el juego a jugar? ¡Las blancas! ¡Las blancas! ¡Las blancas! ¡Muy bien! ¡Ahora vámonos con segundo! ¡Segundo! ¡A ver! ¿Cuántas piezas tiene... ¿Cuántas piezas son blancas? ¡Acabándole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ahora sexto! ¡Sexto! ¡Sexto! Bueno, nos pasamos al cuarto Eh... El cuarto Mmm... ¿Cómo tenían que pintar los cubos? ¡Las blancas! ¡Las blancas! ¿Qué colores? ¡Las blancas! ¡Las blancas! ¡Las blancas! ¡Ay! ¡Yes! ¡Tranquilos! Tranquilos, tranquilos Dije en cuarto ¿Qué color teníamos que pintar los cubos? ¡Las blancas! ¡A ver! ¡Las blancas! Perfecto, así es. Entonces, otra cosa. ¿Les gustaría seguir las clases de ajedrez? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Entonces ya saben que gracias a los de ajedrez yo me podía mover, ¿verdad? Y a muchos de ustedes, en tres salones, apoyaron muy bien. Entonces, y Patu me dio para el material y la Farmacia Plaza nos ayudó para que yo pudiera hacer las clases. ¡Ey, ey, niños, niños! Las clases y los paquetes también, la regla de los paquetes. Bueno, les agradezco a todos. Les deseo una muy feliz Navidad y que se la pasen bien suave, disfrútenlos. Y con toda la familia, denles muchos abrazos a cada uno de sus familiares, ¿eh? Y con lo que tienen de ajedrez, de los tableros, traten de enseñar a sus amigos, allá a su familia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestros, maestras y por el apoyo de los brazos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.